Pero hay que hablar de entretenimiento, señores, porque ayer todos quedamos boquiabiertos, porque Mike Anthony se mostraba contento hace apenas unos días y calentando motores, lo vi con Nadia bailando ahí. Desde que iban en el avión tomándose selfies. Esa es la imagen a la que me refiero, pero ayer en Panamá el concierto se canceló por completo, Ana, por un aparente accidente que sufrió Mike Anthony. Sí, la verdad es que la gente en el Estadio Rommel Fernández, que es un estadio bastante lleno, ahí es donde incluso Panamá juega sus partidos eliminatorios, todos estaban esperando que saliera él a dar su concierto y de repente por las bocinas del estadio les anunciaron que había tenido un accidente, que había sido atendido inmediatamente y no podía salir aparentemente, según lo que dijeron después, es que sufrió una caída en unas escaleras justo cuando ya iba a salir al escenario, entonces era imposible que la gente pudiera hacer algo porque tenían que vigilarle incluso la espalda, tantas complicaciones. Según fuentes cercanas ya se encuentra rumbo a Miami para tomar mayor atención sobre lo que sucedió, esperemos que Mike Anthony esté bien, le mandamos un abrazo muy, pero que muy fuerte. Ah, y es importante, que parece que sí van a anunciar próximamente cuándo va a ser el reembolso o si se va a hacer el concierto. Importante, porque incluso veía video y la gente lo que decía, Mike Anthony devuelve mi plata. Me quedé con ganas de que me cantara Mike Anthony. Dios mío. Gracias. 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 Gracias.